Hola, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, bienvenido a la tienda de llamas, relojes y bisuterías. Sí que tenemos bisutería también, sí. Hola, bienvenido a la tienda de llamas, relojes y bisuterías. Hola, muy buenas tardes, bienvenido a llamas, relojes y bisuterías. ¿Qué desea usted? ¿Qué quiere? ¿Relojes quiere? Vale, pues, a ver, tenía un estilo, me puede decir, un poco digital, quiere un reloj de pulsera de los que hacen clic clic, de los normales. Un poco le enseño lo que dispongo por aquí, ¿vale? Pues tenemos aquí, por ejemplo, tenemos uno digital, como puede ver, que es un reloj básico, sí, da el pego como que es de correr de estos, pero lo único que tiene la hora y ya está, no tiene nada más. El día igual también. No, ni siquiera tiene, ah, sí, mira, tiene el día y la hora. No tiene alarma ni nada más, es muy básico. Como puede ver, la pulsera es también una calidad, pues, sería más para regalarle a algún niño, así. No, no quiere eso, ¿no? Vale. Pues aquí tenemos otro parecido, pero es más para versión adulto. Como puede ver también, solo es digital, pero da el pego que es de correr, pero no tiene ninguna opción, ¿eh? La correa también, pues, calidad mala. A ver, es más para adulto, pero, pues, para diario, así, para normal, por si va a ir al monte y lo va a romper, y, pues, que no es ni de agua ni nada, algo básico. O también para niños, lo que usted quiera. Este no le interesa tampoco. Luego tenemos, eh, de muñeca, de estos, eh, que ya son digitales. Sí, esto le mide el pulso, eh, la tensión y todo. Y sería más, pues, que sí, más para, ya para adulto. Eh, si también es de agua y lo puede conectar al móvil y le mide varias cosas. Entonces, le dijo el precio, sí, a ver, los baratos estos que no le interesan serían 5 euros, eh, que tampoco no son gran cosa. Luego tendría de pulsera, pues, disponemos desde los 20 euros hasta los 59 tenemos, sí. Hay varias opciones, varios diseños, la correa cambia también, eh, según cuál elija. Luego tenemos aquí otros que son ya de pulsera, como puede ver. Estos son de, eh, pulsera con un mecanismo, eh, muy bueno. Sí, hecho en, está hecho en Alemania. Eh, como puede ver, tiene diamantes, eh, cristales de Swarovski tiene en cada, eh, como se dice, en cada rayita. Eso es, discúlpeme, es que tengo muchos relojes. Eh, eso es. Y este es de agua, sería de agua. Como puede ver, tiene un diseño de piel de serpiente. No quiere de, ay, piel de anima, no le gusta. No, pero, eh, no se preocupe, porque es piel de serpiente ecológica. Le explico. Es que, eh, si esta marca, eh, trabaja con gente que tiene, eh, en Tailandia, pues, hay carreteras que pasan muchos coches. Y entonces, las serpientes se mueren. Eh, y esta empresa tiene varias personas contratadas allí. Y cuando un coche atropella a una serpiente, por accidente, pues lo que hacen es recoger la serpiente y le quitan la piel. Y luego se comen la carne. Sí, entonces la piel esa, es que era piel que se iba a pudrir. Eh, y lo que hacen es aprovecharla. Es como un homenaje para la serpiente. Tú ahora llevas esto. Y no estás matando a una serpiente, para usar su piel. Lo que estás haciendo es un homenaje de pobre serpiente que ha muerto atropellada. Te voy a llevar en la muñeca. ¿Entiendes? Sería como reciclar piel. Sí, sí, no se preocupe por eso. Claro, también le tengo que decir que por eso el precio es más caro. Claro. Porque no es lo mismo criar serpientes para quitar la piel o tener que ir a buscarlas, las que están muertas. Eh, este, pues le digo el precio. Sí, el de serpiente tiene, pues, un precio de 250 euros más que nada por la correa. Y, y bueno, el diseño que tiene dentro también, que es una calidad muy, muy buena. Luego tenemos otra opción. Este sería, eh, esto no es de serpiente. Mira, por ejemplo, este sería de cuero de vaca. Eh, este, pues el diseño es parecido con números romanos. Lo único que no tiene las agujas del medio. Eh, pero es el mismo mecanismo. Solo cambia el dibujo y y eso, el dibujo de dentro y ya está. Y lo de las agujas. Y la piel, la piel es de vaca. Cuero normal y corriente. Eh, me imagino que será de vaca, no sé de qué animal es. Pero es cuero del que venden palos ufas y así. Eh, este tendría un precio más barato ya que el cuero es más barato. Se lo dejaríamos a 175. Y me estoy viendo por aquí que tiene, tiene opción. Mira, este sí que tiene opción. Por si no le gusta llevar cosas de animal, tiene una opción de cuero sintético. Le puede poner la correa. Tiene para elegir cuero de verdadzo sintético. El sintético, eh, le costaría de 175 también. Sí, es que es parecido al final. Eso es. El 175. Luego tenemos otra opción. Aquí tenemos una opción. Esto sería para bodas y más elegante. Sí, un mini reloj. Aquí puede ver un mini reloj. ¿Qué sería un reloj anillo? Esto se lo pone usted así en una boda. Aquí en este dedo, por ejemplo. Eh, se lo pone usted así y pues llama mucho la atención. ¿No? Claro. Aparece usted así, eso. La gente se le va a quedar mirando cómo que lleva este, qué anillo más raro. Y luego si le pregunta a alguien la hora, pues, le hace así. Y queda bastante bien. Sí. Hombre, pa' diario, pa' la calle es un poco extraño. Esto, sí. Pero a unas ocasiones especiales, si le gusta llamar la atención, pues, eh, es bastante llamativo. El diseño que tenemos es este. No tenemos más diseños. Nos ha llegado solo este. Mira cómo suena el mecanismo. Es mecanismo francés, sí. Y aparece una rosa y números romanos. El precio, a ver, ya que es un diseño especial y exclusivo, el precio sería un poco barato. Esto no es. Pero bueno, es más barato que los otros, eh. Le digo, serían 150 euros este reloj. Pero para ocasiones especiales, ya le digo. Y luego tenemos, que quería también, relojes de casa. Vale, les enseño. Aquí tenemos para casa, tenemos un reloj despertador. Ehm, que mide, pues, por ejemplo, la humedad, mide todo. Eh, sí. La humedad, temperatura y la hora. Y el día, no, este no tiene el día. Este tendría un precio, pues, aproximado de 20 euros. No es muy caro. Le pone si va a ser solo o no. Aunque esto no sé si se acierta. Pero bueno, aquí tiene, tenemos una opción también un poco más grande. Aquí tenemos, puede ver, este. Este sería con sensores de, eh. Tendría para ver la temperatura. A ver cómo, no, este no. Sí, está mal aquí. Ahora le digo. Bueno, puede ver la temperatura. No sé qué nos ha pasado ahora, pero discúlpeme que se ha ido. Bueno, sí, se nos ha quedado bloqueado. No pasa nada. Quitamos la pila y se la volvemos a poner. Y todo perfecto. No, y se la ha ido a la hora. Vale, pues, aquí puede ver. Eso es. Muy bien. Y yo creo que ya está aquí. Le vamos a poner el día. Y le vamos a poner también. Todo bien. Que se nos ha desconfigurado todo. Completamente. Aquí está, vale. En 24 horas. Hoy sería día. Año 2022. Mes número. Tres. Tres. Que sería marzo. Día. Vamos a poner día 28. 28 de marzo del 2022. Perfecto. Sí, es que ayer justo era el cambio de hora. Y los tenemos aquí. Para poner bien. A ver. Aquí está. Como le digo. Este en. Le marca la temperatura exterior. Con un sensor que tiene. Puede ver. 12,7 grados. 259% de humedad. Temperatura interior. 21 grados. 61% tenemos ahora mismo. Eso es. Y aquí el idioma se puede cambiar también a español. Aquí. Ya está. Lunes. Eso es. Vale. Ese. Le ha ajustado ese. Entonces se lleva el. Vale. Me ha dicho el. Este. El de los sensores. Es que le costarían 45 euros. Y le viene un sensor de regalo. Pilas no incluidas. Y luego le ha gustado. El de. La opción de serpiente. Le ha gustado. ¿Eh? Sí. Pues le pongo el de serpiente también. Que era. Vale. Y luego le pongo el pequeñito ese también. El de bodas. Bodas y comuniones. El aquí. Este. Este le pongo también. Si lo puedo llevar. En el dedo gordo. Queda también bien. Le pongo también este. Vale. Pues entonces se va usted. Con tres regalitos. Que son para usted. O para regalar a la familia. Ay disculpe. No. No quería ser el grosero. Ah son para usted. Vale. Pues se los pongo aquí. Este. Este. Y. ¿Cuál era el otro? Y este de aquí. Eso es. Pues. Bueno. Cualquier fallo que le dé. Se pasa por la tienda. Entonces. Y. Tienen un año de garantía. Vale. Si los miramos aquí. Y se los revisamos gratis. Si falla cualquier cosa. Eso es. Bueno. Pues. Nos vemos. La próxima vez. Si quiere volver. Vale. Hasta otra. Adiós. 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 Adiós.